¡Suscríbete al canal! Está prohibido, y ahora nací a los 13 años, la pequeña Solange. ¡Ahora me pondré mi corona! ¡Tarán! El mundo de los niños y el de los adultos tienen muchas diferencias. Una auténtica maravilla. Una absoluta delicia. 14 años, y un día tendrás 15, 16, 17. Pequeña Solange.